En 1942 el comandante de las SS Heinrich Himmler inició la operación Reinhardt que pretendía ser la solución final de la Alemania nazia a la cuestión judía. Bajo órdenes ultra secretas se construyeron y organizaron tres campos de exterminio. Dichos campos situados en Polonia oriental eran Belzec, Treblinka y el más secreto de todos, Sobibor. Fue aquí donde el 14 de octubre de 1943 tuvo lugar la sublevación de prisioneros con más éxito de la Segunda Guerra Mundial. Este es el relato de aquel suceso. La Segunda Guerra Mundial. ¿Has hablado con ellos? Sí, León, pero no he podido disuadarles. Hola, León. Aquí estamos. ¿Qué os proponéis? Hoy nos han destinado a trabajar en el huerto. Nos fugaremos mientras estéis en la estación. Lo hemos estado preparando. Es nuestra gran oportunidad. A plena luz a través del campo de minas es una locura. En estos momentos tenemos valor. ¿Quién sabe si mañana lo tendremos? León, vamos a hacerlo. Nadie nos detendrá. ¡Vamos a formar! Buena suerte. ¡Rápido! ¡En marcha! ¡Rápido! 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 Adolfo! ¡Rápido! ¡Inhalada! ¡Rápido! 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 ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención, judíos de la brigada del ferrocarril! Como siempre, espero que sonrían cuando llegue el tren. Recuerden que estamos dando la bienvenida a esa gente. Todo irá como una seda. Si hubiera algún problema como el de ayer, si la gente se asustara e intentara huir, no hace falta que os recuerde que os fusilaría. ¡Atención, judíos de la brigada del ferrocarril! ¡Atención, judíos de la brigada del fútbol! ¡Atención, judíos de la brigada del fútbol! ¡Abajo! 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 ¡Rápido! 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 ¡No se entretengan! ¡Abajo! ¡Rápido! ¡Vayan bajando! ¡Abajo! 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 ¡Ayúdame, por favor! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Por favor! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Por favor! ¡No te caigas! Recordad que debemos mantenernos juntos. ¡Flau, papá! ¡Démonos las manos! ¡No dejas la maleta! ¡Venga! ¡Andando! Ven aquí, hijo. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Colóquense ahí! ¡Vamos! ¡Tú! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No lo has oído! ¡Ven aquí conmigo! ¡Vamos! ¡Venid aquí! ¿Dónde estás, hijo? ¡Cuidado conmigo! ¡Tienes que dejar el saco! ¡Aquí! ¡No! ¡Ayudadme, sabía! ¡No os cogéis nada! ¡No te separes de él! Si queréis permanecer juntos, presentaos voluntarios. Cuando le pregunten, di que tienes un oficio. ¡Ven aquí! ¡No os cogéis nada! ¡No te vas! ¡Vamos! ¡Ven! Silencio! ¡Silencio! ¡Zilencio! Quédense donde están y guarden silencio Ahora les vamos a separar en dos grupos Solo temporalmente, las mujeres y los niños a este lado Los hombres y los muchachos a partir de 14 años al otro lado Los que estén enfermos o demasiado débiles para caminar serán ayudados Dejen su equipaje, lo entregaremos más tarde Y ahora muévanse lo más deprisa que puedan ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya lo han oído! ¡Venga! ¡Sigan, sigan! ¡No se atrevengan! ¡Rápido! ¡Risa! ¡Muévanse! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, sigan! ¡No! ¡No sé! ¡Hijo de mí! ¡Ha dicho que solo nos separan temporalmente! Sí, claro, daré un beso a tu hermana ¿En qué grupo debo ir yo? ¡Los mujeres y los niños al otro lado! ¡Vamos! ¡Ya lo han oído! ¡No entorpezcan! ¡Atrás! ¡Rápido! ¡Atrás! 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 ¡Adiós! 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 ¡Yo soy! ¡Te quiero! ¡Adiós! ¡Un beso! ¡Que todos los enfermos suban al carro! ¡Aquí! ¡Usted y usted ayuden a las mujeres! ¡Venga aquí! ¡Usted venga a ayudar! ¡Rápido, rápido! ¡Todos los enfermos y ancianos al carro! ¡Venga, venga! ¡Vamos, dense prisa! ¡Cada uno a su grupo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Fíjate. ¡Venga, venga! ¡Que dejan los órdenes! ¿Ves cómo se desmorona este puñado de tierra grano ¿Agrán? Esto es exactamente lo que ocurrirá con vuestro asqueroso raíz. Se deshará lo mismo que el polvo y se convertirá en humo. ¿Usted a su sitio? No. Quédese aquí y no se mueva hasta que yo se lo quiera. ¡Silencio! ¡Silencio! Quiero que me escuchen todos con mucha atención. Acaban de llegar a Sobibor. Están en Polonia Oriental. Esto es un campo de trabajo. Aquí trabajarán duro, pero el trabajo duro es bueno para el espíritu. Así que en realidad les hacemos un favor. Se les dará alojamiento y se les dará comida. Lo único que pedimos es su colaboración. Si hacen su trabajo, no tienen nada que temer. Les daremos postales. Escriban a sus parientes y amigos, diciéndoles que han llegado aquí sanos y salvos. Nosotros se las echaremos al correo. Por desgracia, nos han informado que se han declarado epidemias de tifus en varios campos de trabajo. No queremos tener tifus en Sobibor. Por lo tanto, se les conducirá en primer lugar a los servicios de duchas donde todos ustedes tomarán una ducha caliente. Naturalmente, hombres y mujeres se ducharán por separada. A las mujeres se les cortará el pelo antes de la ducha. Mientras se duchan, sus ropas serán desinfectadas. Recuerden que cuanto mejor se comporten, más confortable será su estándar. Sargento Wagner. Sargento Frenzel. Necesito zapateros con experiencia. Y sastres. ¿Hay alguna costurera con experiencia? Costureras con experiencia. Quiero profesionales. Aquí. Yo soy costurera. ¿Dónde ha trabajado? ¿Cuánto tiempo? En Varsovia, durante dos años y medio, en una tienda de modas llamada Velosky. Yo hacía los arreglos. Bien, un paso al frente. Yo soy costurera. ¿Algún sastre? Un paso al frente. ¿Hay algún zapatero con experiencia? ¿Algún sastre? Yo soy zapatero, señor. Muy bueno. Un paso al fondo. ¿Algún otro zapatero con experiencia? ¿Algún sastre? ¿Alguna más? ¿Alguna costurera con experiencia? Aquí, señor. Señor, yo soy costurera. ¿Es hijo suyo? Sí, señor. No, no me sirve. Yo soy costurera, señor. Un paso al frente. Costureras con experiencia. Necesito zapateros con experiencia. ¿Algún sastre? Señor, yo soy orfebre. ¿Ve esto? Lo hice yo. Estas son mis herramientas, señor. Muy bien. Un paso al frente. Señor, mi hermano. También es orfebre. Me ayuda. Podemos fabricar joyas, lo que sea. Está bien. Acércate. ¿Hay alguna costurera con experiencia? ¿Alguna buena costurera? Señor. Necesito buenas costureras. Y nuestro padre. Dejad a vuestro padre. Esperad aquí. ¿Alguna otra costurera? ¿Hay más costurera? ¿Algún sastre? Yo soy sastre, señor. ¿De dónde es? De Beallstock, señor. Con mucha experiencia, mire. Está bien. Un paso al frente. ¿Alguien más? Sargento Wolf. Las mujeres y los niños. Síganme. Las mujeres y los niños. Hombres y muchachos, ¡en marcha! ¿Has venido con tu marido? No, no estoy casada. Me llamo Baisley. Yo, Luca. Yo soy Naomi. Mi marido está luchando con los partisanos. Me llamo Baisley. Padre hombre. ¡Vamos, deprisa! ¡Entra! Me llamo Samuel. Bienvenido. Yo soy Itzhak. Trabajamos para los SS y sus guardias ucranianos. ¿Cómo sabías que yo era zapatero? No lo sabía. ¿Y si llega a resultar que soy tendero o algo así? Te hubiera enseñado. Aquí ocurre muy a menudo. ¿Por qué me has dicho que me presenta la voluntad? Porque tienes aspecto de ser un hombre de fiar y eso no abunda en Sobibor. ¿De dónde vienes? ¡Venga, deprisa! ¡Vamos, vamos, adentro! ¡Entrad! ¡Alto! ¡Esperad allí, al fondo! ¿Y ahora qué hacemos? Ha dicho que esperemos. Ya nos avisará. ¡Aquí no nos permiten tener bebés. ¡Ayudadme! ¿Cómo te atreves a esconder al niño aquí? Pueden matarnos por eso. Tienes que sacarlo de aquí cuanto antes. ¿Y a dónde lo va a llevar? ¿Qué haríais vosotras si fuera vuestro hijo? Es Wagner. Buenos días, señoras. Buenos días, señoras. Necesito a alguien que sepa criar conejos. ¿Alguna de ustedes lo ha hecho alguna vez? Yo, señor. En pie. ¿Dónde aprendió? En mi casa. Criábamos pollos y conejos. Mi madre los vendía en el mercado. Ya tiene trabajo. A ver, capo, acompáñela. Ven. Te daré un consejo. No hagas enfadar a Wagner. Estos nazis se suelen poner furiosos y él es el peor. ¿Cómo te llamas? Luca. Luca. Bien, Luca. La mujer que se cuidaba de los conejos se hizo daño a una espalda hace unos días y no hemos vuelto a verla. Esto lo ha organizado el sargento Wagner. Los conejos son para la comida de los SS. Les encanta el conejo en vinagreta. Espero que sepas cuidarlos. Overcapo. ¿Estás al mando de todos los capos? Sí. ¿Eres judío? Como todos los capos, aquí solo hay judíos. ¿Y siendo judío trabajas para los nazis? Yo tampoco puedo elegir, ¿sabes? Sí, pero llevas un látigo en la mano. Bueno, no hay novices. ¡Oh, no! ¡Está viuda! ¡Está viuda! ¡Este toque es que te lo llevas a un plan! ¡No! ¡Hasta viuda! ¡Una sticker en suanda! ¡No! ¿Dónde están las mujeres y los niños? ¡Eda! ¡Mira! ¡Gersel! ¿De dónde ha sacado esta maravilla? De la cocina. ¡Échale la sopa! ¿Está bueno? ¡Mira! ¡Motca! ¡Motca! ¡Hartaos bien en nuestras propias narices! Debería daros vergüenza. ¡Dinos, overcapo Porchek! ¿A qué guardia has tenido que sobornar para traerle comida a tu sucia zorra? ¡Por tu propio bien! ¡Cállate! ¡Dame esa comida! ¡Dame eso! ¡Quieta, salida, salida! ¡Basta! ¡Tú piensas! ¡Para tu mierda! ¡Quieta! ¡Basta! 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 ¿Por qué lucháis entre vosotros? Si tenéis que arrojar vuestra ira, arrojadla contra los que os han reducido a esto. ¡Espera! ¡Toma! Déjame compartirlo. Repartirlo. Gracias, Léon. Ven, vamos a comer. Perdona, perdona. ¿Eres tú, Léon? Sí. Samuel me ha dicho que viniera a verte. Soy Itzhak Lipman. Ah, sí. Me ha hablado de ti. Eres de Soltefge. ¿Sí? Yo he estado allí muchas veces. ¿Conociste al rabino? ¿El rabino es Baisa? Sí. Era muy amigo de mi padre. ¿Sabías que le mataron? No. Fue en la sinagoga. Durante la celebración del Yom Kippur. Yo estaba allí. Salgamos fuera. Veo que le has encontrado. Me alegro. Samuel y yo formamos un pequeño grupo. Tenemos que elegir a nuestros amigos con mucho cuidado. Ya. Estamos planeando una fuga. ¿Una fuga? ¿Para cuántos? Aún no lo sabemos para diez o quizá para veinte. Eso está por decidir. Pero todo lo que acordemos aquí... Todo lo que acordemos deberás mantenerlo en secreto, sea como sea. Te juro por Dios que prefiero morirme ahora mismo antes que traicionaros. Bien. ¿Podré llevar a mi mujer y a mi hijo? ¿Podré llevarle? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Cuatro. ¿Cuándo viste por última vez a tu mujer y a tu hijo en la estación con quien estaban? Iban a las duchas con las demás mujeres y niños. ¿Estás seguro? Sí. ¿Qué ocurre? Isaac, escúchame. ¿Qué? Esto es un campo de exterminio. Cada día llega un tren y... Todo el mundo... Todos los que van a las duchas mueren. Hombres, mujeres, niños, todos. Dios mío. Dios mío. Dios, no. No, no, no. No, no, no. Isaac. Isaac. Ese fuego. Ese fuego es su holocausto. No. Era toda mi vida. O sea... ¿Habéis visto a la chica nueva que se encarga de los conejos? Sí Y no me importaría hacerle un favor en este momento ¿Una judía? Es repugnante Si la vieras Acuérdate de Paul y Groth Eran dos buenos hombres Fueron expulsados y enviados al frente ruso por violar muchachas judías Eso jamás lo he entendido Yo tampoco Nos ordenan matarle si no nos permiten aprovechar sus cuerpos Y así ha de ser Somos de la SS los elegidos No debemos rebajarnos con basura judía Los ingleses han vuelto a bombardear Hamburgo Y he vuelto a tener suerte Mi esposa y mis hijos están bien, gracias a Dios Alegrémonos de estar en un lugar tranquilo A pesar de ser orgullosos defensores del Reich Vigila ese tono Mi padre murió en la primera guerra Cumpliendo con su deber con la patria Y nosotros aquí cumpliremos con nuestro deber con el Führer Esto es tan digno como estar en un campo de batalla Tienes razón Campo de batalla ¿Estás loco? ¿Qué es lo que haces? Sentarte en tu cabina y abrir el gas Abres la llave Esperas veinte minutos Y la cierras Un trabajo importante Hace falta Mucho valor Bauer ¿A cuántos judíos has liquidado hoy? No hables de eso delante de ellos No oye nada, ¿verdad? Perdona, señor No le he oído Lo ves Son sordos ¿Qué edad tienes? Quince años, señor ¿Quince? Mi hijo tiene doce Y espero que viva hasta los quince Si un judío puede, ¿por qué no va a poder él? ¿Cómo te llamas? Toivi, señor Toivi Tráeme otra cerveza Sí, señor ¡Casa larga de aquí! ¿En qué puedo servirle, señor? Os traigo un pequeño regalo Diles cómo te llamas Ya conocemos a Toivi Nos será útil Nadie ha pedido tu opinión Quiero una pieza de oro En el látigo Una serpiente Que se enrosque Desde aquí Hasta aquí Se lo haría con mucho gusto, señor Pero el sargento Wagner me dijo que no No me importa lo que diga el sargento Wagner Hazlo o te romperé un brazo ¿Entendido? Sí, señor Mañana por la mañana envíale al recinto tres Pregunta por mí en la puerta Sargento Bauer Te daré una moneda de oro Que quiero que incrustes En el extremo del puño Aquí Sí, señor Te he traído esto Gracias Dicen que la piel Es la parte que más alimenta También he puesto un trozo en tu sopa Pruébala Tienes que comer Tu mejor venganza será sobrevivir Itza También mataron a toda mi familia El sargento Bauer me ha llamado Tienes que comer Tienes que comer ¿Qué haces aquí? Esto es zona prohibida El sargento Bauer me ordenó que viniera Espera aquí Tienes que comer 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 Toda nuestra familia está muerta Tú lo sabías Lo sabías y no nos lo dijiste Mi familia también murió Los sargentos dijeron que si se lo contaba a alguien me matarían Nuestra madre, nuestro padre y nuestra hermana Han sido asesinados Y yo quiero vengarles Y les vengaré Aquí ya no hay quien aguante Si no consigo escapar, reventaré Debemos intentar sobrevivir hasta aquí ¿Quién de vosotros es Leon? Yo soy Y tú eres el nuevo orfebre Shlomo Bien, hola Shlomo ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo podéis estar alegres en un lugar donde matan a vuestras familias? Ellos matan a niños indefensos y vosotros tocáis música Reís, bromeáis y hasta hacéis el amor Esto parece una feria Trabajáis para esos monstruos Empaquetáis nuestras ropas para enviarlas a Alemania Las ropas de mi madre Las ropas de mi padre Y ahora que sabes la verdad de Sobibor ¿Vas a seguir fabricándoles joyas? ¿Qué vas a hacer? ¿Negarte? ¿Te considerarás muy privilegiado por hacer que te maten? No, no lo harás Y nosotros tampoco Y cada día Te torturará la conciencia Nos ocurre lo mismo a todos Yo llegué aquí con mi esposa y con mi hijito pequeño Me pusieron a trabajar en el barracón de selección A mi esposa y a mi hijo los mandaron a las duchas Al día siguiente, mientras clasificaba ropas De pronto De pronto me encontré con sus ropas Las encontré por casualidad Y así fue como supe que estaban muertos Mi esposa y mi hijo ¿Y qué podemos hacer Si no sobrevivir? Si cantamos y bailamos Y a veces bromeamos O hacemos el amor Si no, no podríamos vivir Trabajamos para ellos Para sobrevivir Y sobrevivimos por una razón La venganza Algún día nos vengaremos ¿Comprendes ahora? Haré cualquier cosa para vengarme Aunque me cueste la vida Qué raro Hoy Wagner se retrasa haciendo la ronda No, ahí está Date prisa Buenos días Señoras ¿Qué tal va el trabajo esta mañana? No, por favor ¿Es tuyo? ¿Qué va a hacer con él? ¿Tú qué crees? En Sobibor no hay bebés No ¿Vas a matarle? Como hoy estoy de buen humor A ti te perdono la vida No No debería hacerlo Tienes mucha suerte Dale a mi hijo No lo entiendes Te estoy ofreciendo la oportunidad de vivir Esto no suele ocurrir Eres un perro Y tu oferta me da náuseas Tenemos que salir de aquí Tenemos que escapar Pero aunque logremos escapar ¿Qué pasará luego? Desapareceremos en el bosque Allí hay grupos de partisanos Les encontraremos y nos uniremos a ellos Pero lo primero es lo primero Tenemos que encontrar el modo de escapar Hoy será uno de esos días tranquilos Los holandeses se portan muy bien Demela a mí Muy amable Tenga No pierda el ticket de su equipaje Gracias Un momento Aquí tiene No podemos aceptar propinas, señora Tonterías Haga el favor de aceptarlo No puedo Bueno Entonces acéptelo solo Como un recuerdo ¿Ha llegado más gente de Holanda? No, este es el primer tren de Holanda Aquí tiene el resguardo de su equipaje No lo pierda Gracias, no lo perderé Cuando pidan costureras o lavanderas Levante la mano Sea lo que sea Diga que es experta ¿Por qué? Usted hágalo No, este es el primer tren de Holanda Mira los eses Esto les divierte Cerdos No solo morimos por ellos También bailamos para ellos como osos, maestra Ha sido precioso Un baile encantador Gracias Muy bonito Y ahora A bailar todo el mundo Quiero que todos se diviertan Vamos Bailen Disfruten A bailar, a bailar Vamos, a bailar Me concede el honor A bailar Vamos, vamos Hola, Basley Hola Baila muy bien Gracias ¿Ha venido sola a su oído? Sí ¿Y su familia? No sé dónde está Estoy sola Yo también estoy sola Me llamo Jaim Y yo Selma Hola Hola Me alegro mucho de conocerla ¿Quiere bailar conmigo? Claro que quiero Pues vamos allá Vamos Todos a bailar ¿Tienes ganas de bailar? Sí Pero no sé ¿Quieres que yo te enseñe? Si no te ríes de mí Procuraré no reírme A bailar Vamos, vamos Disfruten Un, dos, tres 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 Veo que todos acuden a ti Para pedirte consejo Hablamos Y eso mata el tiempo Si alguna vez Puedo ayudaros en algo Solo tienes que decirme Bajle No sé cómo se dicen estas cosas Pero te deseo Para no saber cómo se dicen Lo dices muy bien Slow Mo Yo tengo 26 años No preferirías a una chica de tu edad Si no hubieras comido nunca manzanas ¿Te gustaría empezar por las Perú? Contéstame ¿Cuándo? Ya veremos ¡Vamos, deprisa, andando, moveos! Vosotros dos Id a buscar agua ¿Tienes cerillas? Sí, toma ¡Eh, un momento! Esperad ¿Ahora? En el río Yo le atrizaré Bien Está bien Andando ¡Vamos! ¿Cómo es que tardan tanto? No sé Quédate aquí Iré a ver Sargento Sargento Wolf Dos prisioneros Se han escapado En el río Y tienen un rifle Tú, tú Tú y tú Seguidme ¡Vamos! Se han fugado Vámonos ¡Rápido! 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 ¡Grückt! Atención, firmes. Esta mañana se han escapado dos prisioneros del campamento norte. Otros trece prisioneros, inspirados sin duda por tan estúpido ejemplo, también han intentado huir. Si alguno de ustedes quiere aplaudir, puede hacerlo. Pero se acabaron para siempre los intentos de fuga en este campo. Lo repetiré. ¡Se acabaron para siempre los intentos de fuga en este campo! Ahora vamos a fusilar a esos trece hombres ante sus ojos. Pero eso no va a ser todo. Concederemos a cada uno de estos hombres el privilegio de elegir a uno de ustedes como compañero en la muerte. Hoy morirán veintiséis. Vayan a elegir a sus compañeros. Pueden adelantarse y elegir a sus compañeros. Ahora mismo. He dicho, ahora mismo. ¡Obedezcan! ¡No! Ninguno de nosotros lo hará. Eso no lo haremos nunca. Déjenme explicarles. No es más que una operación matemática. Lo comprenderán muy fácilmente. Si ustedes trece... Si ustedes trece... ...no escogen a trece para que mueran con ustedes... ...entonces yo escogeré a cincuenta. ¿A ustedes les toca elegir? Trece... ...o cincuenta. Lo siento. 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 Gracias. 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 ¿Sargento Fallaster? Sí, sargento Wagner. En posición. ¡Vengadlos! Fuego. ¡Se acabó el recreo! ¡Todo el mundo a trabajar! Avisa a los demás. Nos reuniremos esta noche en tu taller. A las 8. Tenemos que discutir una cosa. Planeábamos una fuga para un pequeño grupo. Pero ya habéis visto lo que ha ocurrido en el intento de fuga de hoy. Volvería a ocurrir lo mismo. No podemos abandonar a cientos de personas a lo que sabemos que sería una muerte segura. Por lo tanto, debemos planear una fuga para todos los prisioneros de Sobibor. ¿Para todos? ¿Incluso los obreros del campo 3? Sí. ¿Para los 600? ¿O para nadie? Pero eso es imposible. A ver, ¿cómo vamos a sacar a 600 personas de aquí? Creo que existe un modo y creo que acabaremos por encontrarlo. Leon tiene razón. Es una idea increíble, 600 personas. Todo Sobibor debe tener la oportunidad de ser libre. No hay otra alternativa. ¿Slomo? ¿Morris? ¿Murdeck? ¿Y Zack? Entonces estamos de acuerdo. Muy bien. Pongamos nuestras mentes a discurrir cuál debe ser el plan. Existe uno y tenemos que encontrarlo. ¿Y si excaváramos un túnel? Zack. Debería tener al menos 45 metros de longitud. ¿Cómo íbamos a hacerlo? No importa. Supongamos que excavamos el túnel y escondemos la tierra. Y supongamos que empezamos a huir a medianoche y calculamos que cada una de las 600 personas tarda un minuto en atravesar el túnel a rastras y llegar al bosque. Un minuto, lo cual es imposible, pero da igual. Eso sumaría 600 minutos. 10 horas a las 10 de la mañana aún seguiría la fuga. Tenemos que encontrar un plan válido pronto. Existe uno. Y lo encontraremos. Volveremos a reunirnos mañana. Volveremos a reunirnos mañana. Paso de desfile. Paso de desfile. Arte. Paso de desfile. Arte. Soldados rusos. ¿Qué hacen aquí? Deberían estar en un campo de prisioneros de guerra. Puede que sean todos judíos. Puede que sí. ¿Querías noticias de los rusos? Son todos judíos. Los han traído para los trabajos del campo norte. Gracias. Dile al oficial que me interesa hablar con él esta noche. No sé lo que estáis tramando, pero os deseo mucha suerte. ¿Sabes una cosa, Selma? Estoy casi seguro de que lograremos salir hoy. Ya lo verás. No, 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 no. Antes que nada, hemos de averiguar cómo es y saber si se fía de nosotros. ¿Y nosotros de él? Civiles y soldados, rusos y polacos, confiando unos en otros. No sé. Bueno, habrá que intentar. ¿Y si se escapan ellos solos? Si se escapan ellos solos, lo pagaremos nosotros. Teniente, me llamo Leon Feldhendler. Alexander Pichersky. Este es Samuel Freiber. Es un placer, Teniente Pichersky. Todo el mundo me llama Sasha. Ahorra tiempo y energía. Gracias. Nos gustaría mucho saber lo que ocurre en el mundo exterior. ¿Le importaría decirnoslo? Claro que no. ¿Cómo va la guerra? ¿Dónde están los rusíes? ¿No te habías acordado de que alguien vendrá a sacarnos de aquí? Por favor, por favor. ¿Está muy lejos de aquí tu ejército? En estos momentos deben estar a unos 900 o 1000 kilómetros de aquí. Estamos contraatacando a los nazis, pero es un proceso muy lento. ¿Hay partisanos cerca? ¿Podrían ayudarnos? Tienen cosas más importantes que hacer. Me temo que aquí tendremos que ayudarnos nosotros mismos. ¿Por qué no hablamos con claridad? ¿Tú no me has llamado solamente para confraternizar con los soldados rusos? No. Se puede saber qué quieres de mí. Ver si podemos fiarnos el uno del otro. ¡Toque de queda! ¡Toque de queda! ¿Por qué tengo que fiarme de ti? Somos dos judíos en un campo de exterminio. Puede que juntos consigamos encontrar un modo de sobrevivir y escapar a lo que nos tienen preparado. Tenemos que volver a los barracones. Los cierran a las 10. Buenas noches, León. Buenas noches, Sasha. Samuel. Buenas noches. ¿Quiere que confiemos en él? ¿Para qué? No estoy muy seguro. ¿Una fuga? Puede ser. No necesitamos civiles. Somos soldados. Podemos arreglárnosla solos. Intenta utilizarnos. Conoce este lugar. Quizás debiéramos servirnos de él para escapar. ¡Vamos! ¡Más deprisa! ¡Quietos ahí! ¡Esperad! ¿Estás preparado? Ya falta poco. Inútil. Tenías que estar preparado. Tienes 10 minutos para servir a todo el mundo. Hoy ahí vas trabajo. ¡Empezad a servir! ¡Vamos! ¡O with! ¡Más deprisa! ¡Esperad! 10 minutos. Hacemos lo posible, señor. Pero eso no es suficiente. ¡Quieto, te mataría! ¡Basta! ¡Que los capos se lleven a esta gente a trabajar! ¡Vamos! ¡Ya habéis oído al sargento! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, a la sargento! ¡Venga, a la sargento! ¡Vamos! ¡Ya habéis oído al sargento! ¡A vosotros os tengo preparado mucho trabajo! ¡En marcha! ¡Todo el mundo! ¡A trabajar! ¡Cuidado! Solo nos necesitarán mientras sigan llegando trenes. Tenemos que escapar de aquí. Sí, hay que escapar. ¿Pero cuántos? Los 600. Todos los prisioneros de Sobibor. Todos los prisioneros del campo. ¡Ajá! 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 Cuanta más gente sepa que hay un plan de fuga, habrá menos posibilidades. Sí, desde luego. Por eso es imprescindible que se mantenga el máximo secreto hasta el último momento. Así todo el mundo tendrá su oportunidad. Necesitaré un mapa muy detallado de todo el campo. Te lo conseguiremos. También podemos conseguirte un buen mapa del campo de minas que rodea la alambrada. ¿Un campo de minas? Sí, un campo de minas. Excepto la entrada principal, rodea todo el perímetro del campo. Imagínate el miedo que nos tienen. Además, necesitaré todos los datos que puedas darme sobre los SS y los guardias ucranianos. ¿Cuántos son lo que hacen? ¿Puedes contar con ello? Otra cosa. No me parece demasiado conveniente que nos vean hablando a solas cada noche. ¿Cómo podríamos vernos sin levantar sospechas? Los SS ya se han acostumbrado a verme aquí. Quizás si tuvieras una novia podrías venir a visitarla cada noche y eso les parecería normal. Será mejor que te busquemos una. Tiene que ser alguien de toda confianza. Hola, soy Luca. Y yo, Sasha. Hola. ¿Una sonrisa encantadora para ser una amistad tan reciente? Amor a primera vista. Esas son mis instrucciones. Es una noche preciosa. Mira la luna, Sasha. Mira el tablero, Sasha. ¿Quieres las blancas? No. Quédatelas. Me las quedo. Debemos fugarnos justo antes de anochecer. Que la luz sea suficiente para llegar hasta el bosque, pero no les baste para perseguirnos. Eso nos dará ventaja hasta el amanecer. Bien. ¿Hay algún electricista que sea de fier? Sí, Abraham Fais es el electricista del campo. Porque una de las últimas cosas que haremos será cortar las líneas eléctricas y el teléfono. Así no podrán pedir ayuda al exterior. Comprendo. ¿Cuántos SS hay aquí? 16 y 125 ucranianos. ¿Y están armados todos los ucranianos? Sí, aquí disponen de mucho armamento. Pero cuando les cortas el cuello, las armas no les sirven. ¿Cómo quieres liquidar a 16 SS a la vez? No sé si mis hombres son capaces de matar. Pues liquidar a los SS es la clave de nuestro plan. Tengo un sastre, tengo un carpintero, tengo dos zapateros y yo soy molinero. Antes de la guerra, yo era librero. Tocaba el piano y escribía canciones. Harán lo que sea porque no hay otro remedio. ¿Cuál es el plan más sencillo de todos? Yo te lo diré. Que los 600 prisioneros salgan por la puerta principal andando normalmente, justo después de pasar lista. ¿Salir por la puerta principal? Eso es imposible, es una locura. Te olvidas de una cosa. No hay nada imposible para nosotros. Así que tracemos un plan para que los 600 prisioneros salgan por esa puerta. ¡Gracias! 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 ¿Estás esperando al ruso? Sí. ¿Estás enamorada de él? Creo que sí. ¿Pero qué digo? ¡Claro que sí! ¿Cómo es? Pues no lo sé, me enamoré tan deprisa que aún no he podido averiguarlo. ¿Y ya te ha dicho que te quiere? No, me lo dirá esta noche, dentro de una hora. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Sasha, este es Abraham Fais, el electricista del que te hablé. Acabamos de jugar una partida. Sí, así es, pero soy mejor electricista que jugador de ajedrez. Encantado de conocerte. Nos veremos mañana por la noche. Bien, bien. Una cosa es cierta. Los capos controlan todo el campo. Para que un plan tenga éxito necesitamos por lo menos la colaboración de uno de ellos. Pero si trabajan para los alemanes podemos fiarnos de alguno de ellos. del capo Porchek y quizá de uno o dos más del que no podemos fiarnos es de uno llamado Berliner. Tenemos que matarle. Pero sin dejar rastro. Así se hará. Mis hombres lo liquidarán. Anoche estuvimos hablando de que para empezar habría que cortar cuellos. Supongamos, solo supongamos que la mayoría de los SS ya están muertos. De acuerdo, supongámoslo. Tendríamos que hacerlo en secreto. Tendríamos que aislarles y matarles uno a uno en una hora como máximo. Vamos a suponer que ya lo hemos hecho. ¿Qué pasaría? Los ucranianos no sabrían qué hacer y la fuga podría empezar. Bien. ¿Y a los prisioneros del recinto número tres a los que queman los cadáveres cómo les sacamos? Eso es un problema. No pueden salir y nosotros no podemos entrar allí ni siquiera enviarles un mensaje. Ya lo hemos intentado. No creo que podamos ayudarles. ¿Querías verme? Sí. Puedes fabricar cuchillos en tu taller. ¿Como este? Cuidado. Sí, exacto. Como este. ¿Cuántos? Tantos como puedas fabricar a partir de ahora. Considera lo hecho. León, lo del capo Berliner. Cuanto antes mejor. Luka, vámonos. Te advierto que si no es algo importante te habrás ganado 25 latilados. Ya le he dicho, señor, que no sé qué es lo que ocurre. El capo Porchek me ha dicho que le hiciera ir enseguida. Es lo único que sé. Porchek. 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 Solo en el vientre y nada de marcas. Ve a decirle a Sargento Frenzer que lo del capo Berliner se encuentra muy mal. y nada de marcas. Todo el mundo debe estar preparado a las tres y media. Las ejecuciones deben comenzar a las cuatro y terminar al cabo de una hora. Los alemanes tienen dos rasgos propios. Su puntualidad y su codicia. ¿Podemos aprovecharlos? Creo que sí. Por ejemplo, Samuel está haciendo un par de botas para el teniente Neyman. Podemos hacer que vaya a la zapatería a probárselas y matarle allí. ¿Y qué hacemos con Reichslein y Wagner? Reichslein es un problema. Sabemos que hace la ronda de todo el campo al mediodía y luego a las cinco después de pasar lista. pero siempre lleva acompañantes. Wagner no tiene costumbres fijas. Schlommel está fabricando joyas. ¿Podrías hacerle ir al taller? Necesitamos esa clase de información de todos los SS del campo. Debemos tenerles en el lugar adecuado en el momento adecuado. Podremos conseguir relojes para coordinar la operación. Sí, creo que yo podré conseguirlos. bien. Sasha, quiero ser uno de los ejecutores y acabar con Wagner. Slomo, mis hombres se ocuparán de las ejecuciones y yo repartiré el trabajo. Sasha, ya sé que no debería decirlo, pero me parece horrible oírte hablar de vida y muerte con tanta sangre fría. Luca, a veces hay que tomarse las cosas así, ¿comprendes? No. No. ¿Por qué no? Porque todo es demasiado real para mí. todo tiene vida. Sasha, lo que yo siento por ti... Sasha... No. Luca, no digas nada. Escúchame, por favor. Yo tengo una esposa y una hija pequeña. Por lo que sé, siguen vivas. y a las dos las quiero mucho. ¿Por qué no me lo dijiste? No lo sé. ¿Por qué estamos fingiendo? ¿No? ¿Fingiendo? Luca... Luca, yo... yo no quería que pensaras que... 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 Teniente Neyman, sargento Frenzel Wagner y yo estaremos tres días en Luglin No llegará ningún tren antes de que volvamos Ustedes dos se quedarán al mando en mi ausencia Seate tarde, caballeros Acabamos de saber que el capitán Reichsleinna y Wagner Eran salido para un viaje de tres días Leon y yo hemos tomado una decisión Nos fugaremos mañana Ya era hora, Dios mío Vamos a concretar todos los detalles Las ejecuciones empezarán mañana a las cuatro Hasta entonces será un día normal Leon se hará cargo del recinto número dos Y yo me ocuparé del número uno Porche, tú harás que yo y dos de mis hombres estemos en la carpintería Bien Y Toibi se encargará de llevar los mensajes de uno a otro corriendo ¿A quién le toca pasar lista por la tarde con Frenzel? Al sargento Ward También debe ser ejecutado Leon y yo nos ocuparemos de eso Te lo prometo Cuando oigamos el toque de corneta Actuaremos como siempre Nos dirigiremos a la zona de reunión Para entonces los SS importantes ya estarán muertos Y en vez de romper filas Porche nos sacará por la puerta principal Tendremos pistolas para ocuparnos de los guardias de las torres de vigilancia Mataremos a los dos vigilantes ucranianos de la puerta La abriremos y saldremos corriendo como galgos hasta el bosque Bien Si algo falla antes de que salgamos Que cada uno se salve como pueda Yo me encargo de las estufas del barracón de los ucranianos Creo que mañana podré robar algunos fusiles y municiones de allí ¿Qué te parece? Bien Me reuniré con mis hombres en la cocina antes del toque de reunión Slomo No quiero que te arriesgues innecesariamente y sin ningún motivo Sobibor no lo es Alto Tú, arregla esto Vamos Sasha estará aquí dentro de un momento No quiero que te arriesgues 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 ¿Has visto al sargento Frenzel? No. ¿Dónde está Frenzel? Delante del barracón de los sargentos. ¿Sabes dónde hay que matarle? Sí, en la carpintería. No le hagas ir allí hasta que yo te avise. ¿Preparados? Sí, llévanos a la almacén de ropa y recojamos a Burdick por el camino. Vea. Señor. Por favor, señor. Llevamos retraso. Por ahora todo bien. Dile a Sasha que estamos listos. ¿Overcapo? Sí, señor. Coja tres hombres para un trabajo. Sí, señor. ¿Para qué trabajo, señor? Trabajos duros en el campo norte. ¡Vamos! Sí, señor. Tú, tú y tú, venid conmigo. Toibi. Mira, Leon. Es Porchek. Y va en dirección contraria. Toibi, dile a Sasha que un cabo de las SS con una metralleta se lleva a Porchek y a tres prisioneros. No sé a dónde van ni sé a qué viene esto, pero quizá tengamos que hacerlo sin Porchek. ¡Corre! Tienes solo diez minutos para traer aquí al sargento Wolf. ¡Cuidado! Viene el cabo Clat. ¿Qué vamos a hacer? Escondeos. Escondeos. Sí, señor. ¿En qué puedo servirle? Quiero una camiseta de lato. Están en ese saco, señor. Sírvase usted mismo. ¡Eh, tú! Tú no trabajas aquí. Tú estás en el barracón de selección. ¿Qué haces aquí? Ya está. Ya no podemos volvernos atrás. Esconderlo. Buenas tardes, señor. Me han dicho que tienes un abrigo de cuero para mí. Sí, señor. Creo que le gustará mucho, señor. Quizá tenga que ensanchárselo un poco. Es un cuero precioso. Muy caro. Sí, señor. Muy caro. Muy caro. Muy caro. Sí, señor. Mañana puedes arreglármelo en la sastrería. No quiere probárselo para ver cómo le queda. Bueno. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Solta! ¡Qué haces! ¡Qué ha sido eso! ¡Qué ha sido eso! ¡Qué ha sido eso! por el almacén, que solo será un momento. ¿Una chaqueta? ¿Y quién se la ha pedido? No lo sé, señor, pero dice que sería perfecta para usted. Está bien, iré a verla. ¿Cómo va? Por ahora ya hay dos muertos, el sargento Wolfe y el cabo Clatt. Creí que teníamos a Beckman, pero se me ha escapado. ¿Dónde está Beckman? ¿Habéis visto a Beckman? Sí, estaba aquí, pero se ha ido. Maldita sea, le hemos perdido. Debe haber vuelto a su despacho. Leo. Si me necesitas, me gustaría ayudar. ¿Crees que podrás con Beckman? Sí, claro que sí. Encontraré el modo de hacerte entrar. Sargento Frenzel. Quisieran verle en la carpintería a las cuatro y media. ¿Para qué? Para elegir el color de la pintura de su librería. ¿Para elegir el color? ¿Y ese idiota por qué no me lo preguntó ayer cuando estuve allí? No lo sé, señor. ¿Le digo que irá a las cuatro y media? No. Dile que iré cuando me dé la gana. Hoy, mañana o cuando sea. Luka, ¿qué haces aquí? Sasha. ¿Te pondrás a mi lado al pasar lista? Lo haré si tú me haces un favor. Lo intentaré. Dime. Tienes que ponerte esto. Te darás suerte. Luka, es precioso. Luka, es precioso. Luka, es precioso. La he hecho para ti. Eh, tú. Sí, señor. Lleva mi caballo al establo. Bien, señor. Buenas tardes, señor. ¿Están mis botas? Sí, señor. Espero que le gusten, señor. Quiero probármelas. Sí, señor. Desde luego, por favor. No. 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 Mira si alguien le ha oído. No hay nadie en la vista. Sasha, coge la pistola. Guárdala tú. Sí. Lleváoslo. Ahora le toca a Falester. El sargento Falester. ¡Escondeos! El sargento Falester. ¿Qué pasa? Un mensaje del sargento Beckman. Dígale que ya me ocupé de esto ayer. Y que no vuelva a molestarme con lo mismo. Sí, biso. ¿Están mis botas? Sí, señor. Ya están listas. Por favor, siéntese. Las he ensanchado, señor. Creo que las encontrarán mucho más cómodas. Por mi esposa. Y por mi hijo. 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 Sí. ¡Escondeos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Soldado, necesitamos ayuda Vaya a buscar a Klaus Sí, señor Aquí está Porche ¿Dónde te habías metido? Me han hecho ir al campo norte No he podido negarme Hasta ahora hemos tenido mucha suerte Pero Fren se le ha desaparecido Y podemos tener problemas con Benman Ve al recinto número 2 Leon necesita ayuda Lo veo y no lo creo Estamos liquidándolos de la SS Desde luego resulta increíble Liquidándolos Es maravilloso No puedo creerlo Fantástico ¡Qué olor tan increíble! Me faltan palabras Dime cómo lo haces ¿Eres fontanero, verdad? Claro que sí Solo un fontanero judío Es capaz de cocinar algo Tan sabrosamente exquisito Dime cómo lo haces Sabes hablar, ¿no? Sí, señor Dime ¿Cómo te llamas? Solo trato de ser amable A ver, ¿cómo te llamas? Me llamo Herzl Sabe ¡Es un hombre judío! Me llamo Herzl Sackerman Recuérdelo para siempre No podemos esperar más Ya casi es la hora del toque Ve al despacho de Benkman Si todo está en orden Mátale Luego tú vuelve aquí Busca a Kalimali Y a los otros rusos Y llévales al recinto número 1 Jaime Esto no estaba planeado Ya lo sé Gracias Toma, usa esto No Por favor, déjale usar este Muy bien Buena suerte Volveré pronto Dos más Vamos 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 Rápido El sargento Beckman ¿Qué hacen aquí? ¿Quién les ha dicho que... Mátale ¡Vamos! ¡Mátale! Lo pondremos ahí detrás Ve a la cantina Sasha Todo ha ido bien Hemos matado a cinco Ya son diez en total Once Veinte Hubiera sido mejor Aquí tenéis algunas pistolas León tiene las demás Buen trabajo, Kalimali ¿Qué hay en la caja? Dos fusiles ¿Munición? Solo una carga Para cada uno Ve a la cocina Acompáñale tú Pregúntale a Slomo Si tiene municiones Hasta ahora hemos tenido Demasiada suerte Pronto alguien puede darse cuenta De todo Yudach Ya puedes dar el toque de reunión Mi rastro del sargento Frensa Si aparece en el toque de reunión Le matamos allí Si no Que Dios nos ayude Seguidme En columna de A4 Como hacemos cada día Alineados Seguidme Seguidme ¿Te lo has puesto? Creías que no lo haría Por la noche hará mucho frío En el bosque ¿Dónde estás, Lomo? ¿Le habéis visto? Vendrá enseguida Vendrá enseguida Pon las balas así ¿Lo ves? Sí Toma Yo no sé usarla ¿Todo marcha bien? Sí Todo va bien ¿Hasta cuándo hay que esperar? Hasta que yo llame Para hacer el recuento Tengo mucho miedo Cálmate, cálmate Todo va bien Faltan más de 10 minutos Para pasar lista No creo que podamos esperar tanto Mira lo que ocurre Tenemos que irnos Ya Ahora Vamos A formar de cuatro en fondo De cuatro en fondo Alineados Vamos Todo el mundo en fila Vamos Bikman Bikman Oiga 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 Todo el mundo en fila Sargento Bauer El teniente Neyman Y el sargento Falaster Están muertos En la zapatería ¡Alto! ¡Alto! No podremos llegar a la puerta principal Escuchadme Nuestro momento ha llegado La mayoría de los SS Están muertos ahora Que cada uno procure salvarse Que aquellos de vosotros que se salven Den testimonio Que el mundo entero sepa todo lo que ha ocurrido aquí Dios está con vosotros No dejéis que nada os detenga ¡Porque! 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 La mayoría de los SS ¡No os quedéis aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡León! ¡No os quedéis aquí! ¡Escapad! ¡Vamos! ¡Sois libres! ¡Es vuestra oportunidad! ¡Vamos! ¡Hay que escapar! ¡Vamos al bosque! ¡Vamos, Leon! ¡Vámonos! ¡Levantaos de aquí! ¡Vámonos todos! ¡Vamos! ¡León! ¡Salgamos de aquí! ¡Vámonos, Leon! ¡Cubre! ¡No! ¡No! ¡Toma, huye! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Ha cubierto! ¡Gracias! ¡Es lobo! ¿Te han herido? No. Escucha. Escapa y lleva a Moisés contigo. Nos reuniremos en el bosque. ¡Ahora! ¡Renoldo Salim! ¡Perdón! Fernando Salim! ¡Asesino! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Libres! 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 ¡Selma! ¡Corre! 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 Más de 300 prisioneros consiguieron llegar a salvo al bosque. Allí se encontraron Eda e Isaac Liefman. Huyendo consiguieron salvar la vida. Después de la guerra se casaron y emigraron a Israel donde aún viven en Holon cerca de Teradiz junto a otros supervivientes de Sobio. Toibi fue escondido junto a otros dos muchachos por un granjero polaco que luego les disparó para robarles. Con una bala en la mandíbula Toibi se hizo el muerto y consiguió seguir con vida hasta la liberación. Thomas Toibi Blatt se casó y tiene tres hijos. Hoy día vive en Santa Bárbara, California, pero cada año regresa a Sobibor en recuerdo a su familia que murió allí. Jaim y Selma lograron llegar a una pequeña granja donde les escondieron hasta la liberación. Felizmente casados durante más de 40 años, son padres de dos hijos ya mayores y viven actualmente en Connecticut. Stanislav Slomo Schmeissner se unió a los partisanos y se convirtió en un activista combatiente contra los nazis en Polonia. Se ignora lo que fue de su hermano menor Moisés. Después de la guerra, Slomo emigró al Brasil donde se casó y tuvo dos hijos. En Sudamérica fue uno de los responsables de la localización del sargento Wagner en 1978. Las leyes brasileñas no permitieron la extradición del sargento, pero un año más tarde, este fue encontrado muerto de una apuñalada. La muerte de Wagner fue registrada como suicidio. El capitán Franz Reichleiner fue destinado a Trieste y murió a manos de los partisanos tres meses después de la sublevación de Sobibor. Esther Turner logró esconderse de los alemanes y de los polacos hostiles hasta la liberación rusa. Se trasladó a los Estados Unidos y ahora vive con su marido Irwin en New Jersey. Esther ha testificado en muchos juicios por crímenes de guerra en Alemania Occidental, incluido el juicio del sargento Eric Bauer, quien murió en prisión. Esther y Thomas Vlad fueron testigos en el juicio del sargento Frenzel, que fue condenado y aún sigue cumpliendo cadena perpetua. Sasha Pichersky y muchos de sus hombres lograron regresar a las líneas rusas para seguir luchando contra los nazis. En 1963, Sasha fue el testigo clave de un juicio por crímenes de guerra contra 11 guardias ucranianos de Sobibor. Diez de ellos fueron sentenciados a muerte. Actualmente, a sus 77 años, Sasha está retirado y vive con su esposa Olva en Rostov-el-Don, en la Unión Soviética. Luka desapareció en tierras de Polonia. Todos los esfuerzos, incluyendo los de Sasha, por localizarla, fueron inútiles. La camisa de buena suerte que Luka regaló a Sasha puede contemplarse hoy día en un museo ruso que honra a los que lucharon y murieron por la libertad durante la Segunda Guerra Mundial. Leon Felhenner consiguió llegar hasta la ciudad polaca de Lublin, donde permaneció a salvo hasta la liberación. Allí dirigió un pequeño negocio, empleando y ayudando a muchos judíos que habían sobrevivido de los campos, incluido Sobibor. Catorce meses después de la fuga, en un enfrentamiento con un grupo de antisemitas, Leon murió a manos de sus compatriotas por ser judío. El 14 de octubre de 1943, en el campo de exterminio nazi de Sobibor, habían sido asesinados más de un cuarto de millón de judíos. Pero en la fuga de aquel día, más de 300 de los 600 prisioneros del campo lograron alcanzar la libertad, algo que jamás había ocurrido ni volvería a ocurrir a lo largo de toda la guerra. Al cabo de unos días, Himmler, jefe de las SS, ordenó cerrar el campo, desmantelarlo y plantar pinos por todo el lugar. En ese bosque se alza ahora este monumento a los muertos. Es también un homenaje a los valientes combatientes de Sobibor que empezaron a hacer realidad la idea y el voto de que aquello jamás volviera a ocurrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!